Hace diez años, la modelo y presentadora Eva González recibió el golpe más duro de su vida. Fallecía de manera repentina por un derrame cerebral su padre Manuel González. Desde entonces no ha dejado de pensar en él ni un solo día y con motivo del décimo aniversario de su muerte, la presentadora ha instalado un precioso altar en su casa para rendirle homenaje. Diez años sin ti, papá, te quiero siempre, ha publicado junto a una foto de Manuel de Niño, una vela y una hortensia blanca. Un momento triste para la presentadora que contrasta con la gran situación profesional que está viviendo, triunfando como presentadora de televisión y en un momento de relax en el terreno personal tras separarse del torero Cayetano Rivera.